Ricardo Ferretti llegó a Tigres un 20 de mayo de 2010 para dejar huella. Una década de glorias y polémicas donde los pelinos bajo el mando del Tuca se convirtieron en los más ganadores del fútbol mexicano en ese periodo. Acá te presentamos los 10 momentos que marcaron esos 10 años. El primero fue su regaño en la pretemporada de la apertura 2014, video que se viralizó por lo exigente que es. El segundo su pelea con aficionados de leones negros en el Jalisco en el clausura 2015. El tercero su fracaso en la Copa Libertadores 2015 contra River Plate. El cuarto no puede ser otro que su fracaso contra Rayados en la Conca Champions 2019, su tercera caída en una final de la zona. El quinto fue su calle secará cuando se enojó en una conferencia de prensa tras ser eliminado por Monterrey en la liguilla del clausura 2016. El sexto cuando en esa misma serie le enseñó la cartera a Francisco Chacón por la expulsión de Juninho. El séptimo la llegada de André Pierre Guignac que ha sido su jugador de confianza en los últimos 7 de los 9 títulos que tiene en su cuenta con los Tigres. El octavo la derrota contra Chivas en el clausura 2017 que siendo favorito perdió con el club donde inició su carrera como timonel. El noveno la Liga MX de la apertura 2017 donde le ganó al archirrival Monterrey. Y el décimo su quinto cetro con Tigres en el clausura 2019 que lo hizo el timonel más ganador en torneos cortos. Ya que nos encontraste no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. Gracias. Gracias.